El trabajo realizado en nuestra ciudad está situando a Castellón en los primeros puestos de salida de la recuperación económica y del crecimiento económico. Sin olvidar nuestro compromiso social en nuestro ayuntamiento por todas las personas que están sufriendo más. El área de bienestar social es un área que se mantiene en continuo crecimiento y preocupación por parte del Ayuntamiento de Castellón.